muy buenas tardes a todos soy exodio y bienvenidos a otro nuevo vídeo más para el canal del utopia origen y bueno vamos a sacar más de este juego no para ir probando más cosas acá del juego este que está bastante entretenido no está bastante bueno y bueno como ven aquí ya tengo armadura de oro como pueden observar la armadura de oro que está muy buena en verdad la armadura de oro está muy buena le queda a este jugador por lo menos le quedaba muy bien y bueno pues ahí está he conseguido ya la armadura de oro y los ítems como pueden ver aquí tengo la espada el hacha y el pico ya me he sacado todos los ítems eso ahí fui jugando un rato más acá arriba a la derecha pueden construir no las sus ítems a ver dónde era pues ya me he sacado esto te pedía level 30 para hacer estos ítems de oro fíjense la espada de oro y que te pide te pide 20 de estos gold bar cristales en las barras doradas esas te piden 20 y 20 de estos órbitas para ser y esto también te pide 20 de 20 este también y pueden ir haciendo sus armas ahí de oro lo que sí tienen que tener level 30 me parece que te pedía esto para hacer las armas doradas y bueno acá estuve estuve estoy queriendo desbloquear todo el mapa acá fíjense todo lo que me desbloqueado ya me desbloqueado todo esto ya es bastante sencillo no de desbloquear todo el mapa acá tienen que ir a estas zonas que le dije a estas se van acá a estos lugares acá estoy cerca de uno tengo que seguir desbloqueando todo este esta parte de acá arriba y bueno fui desbloqueando todo un poco por aquí a ver dónde estoy yo acá me tuve que mudar a esta zona porque estoy cerca del oro acá fíjense que hay oro acá y pues me transporte a este lugar que es más cercano al oro no que me queda más cerca antes estaba por aquí creo y ahora estoy acá no esta es mi nueva casa y bueno ahí fui avanzando un poco no y qué más tendría que hacer por aquí que era que era esto cuando ven está estos lugares aquí con este árbol y este círculo de madera tienen que ir a juntar los ítems porque ahí hay cristales no a ver que me ha pegado ahí vamos a matar este gilipollas tienen que ir moviéndose cuando pelean así no les golpea a los monstruos de estos este estaba fácil así este tapas bueno voy a tener que comer alguna carne por aquí que he cocinado este grupo ajá comemos esta carne que me estoy quedando sin vida ahí está muy bien y bueno estás bueno como cuando ven estas zonas acá tienen que ir a buscar los cofres estos que hay aquí porque le dan cristales ahí en esos cofres a ver matamos tienen que matar estos bichos molestos estos monstruos son muy molestos ahí está matamos a este a este otro bueno estos cofres siempre le van a quitar uno siempre le sale con cualquier arma pueden golpearlo hasta que le sacan todo hasta que lo rompen no ahí está casi lo rompemos ahí está una vez que lo rompen de agarran estos estos y ten acá tienen que agarrar este amarillo aquí y estos cristales también le van a servir ahí agarran este y este y pues el otro ya tengo todo así que no me sirve bueno esto y bueno tienen que ir agarrando estos ítems que luego le piden para hacer cosas este ítem bueno en realidad unos rojos necesitan para hacer este material aquí a ver a ver a ver dónde era a este les van a necesitar este para hacer sus armas de cristal después que le piden estos cristales rojos estos cristales tienen que ir juntando que le salen en estas zonas aquí de estos lugares que les dije tienen que ir a agarrar todo cuando ven estos lugares tienen que ir a buscar los ítems del cofre que están acá y pues ahí se van sacando sus ítems nos y bueno y qué más era bueno vamos a ir a activar la la zona acá vamos a ir a activarla tengo un nuevo amiguillo por aquí fíjense en pet me he capturado a este lobo que está muy bueno la verdad ayuda bastante bueno no en realidad no quita mucha vida pero ayuda para tiene esquina aquí fíjense tiene estos dos esquina acá que ayudan este que dice la magia overtime a este creo que da un sangrado me parece si este poder que tiene bueno me capturó a este y este otro por aquí esto que parece una gallina o no sé clase de animal directo bueno me capturé eso dos animalillos a ver ahí fíjense el lobo este está muy bueno la verdad a ver si le podemos probar con este como que no quita mucha vida pero ayudamos a pelear no a ver si lo mata este bueno ahí lo mató no es que quita mucha vida pero ayuda igual para para las peleas no el lobo este aquí y el otro a este también tienen que ir capturar este porque este pokemon me confundí este animal es mejor que el caballo porque puedes llevar más cosas acá en el inventario pues puedo llevar más cosas ahora que tengo este animal y yo aquí o sea puedo cargar más madera ahora muchas más cosas puedo cargar y bueno tienen que ir a buscarlo este estos dos lo capturé en esta zona por acá le voy a mostrar a ver a ver esto estaban en esta zona por aquí a ver si agrandamos esto aquí en este lugar estaban a ver esperen esperen acá en esta zona estaban estos dos animales que me capturé en esta zona tienen que venir a buscar es bastante buena la zona esta tienen que venir a buscar ítems y pues ahí me capturé también a este polluelo aquí está la gallina y el lobo es lo capturé en esa zona y pues pueden ir a capturarlos a esos dos ahí son bastante buenos y sencillos de sacar bastante bueno están esos dos en esas dos mascotas ahí pueden ir a sacarlo y ahora vamos a acá y fíjense que hay otro lugar aquí para sacar los ítems que le dije anteriormente a ver esperen matamos a estos dos cilipollas ahí está muérete ahí está vamos a romper a ver que da este cofre necesito cristales de esos rojos necesito esos cristales bien ahí está a ver si nos da el cristal a ver que sale no otro amarillo necesito los rojos bueno ahí está y cuando ven estos estos edificios ya que estas ruinas abandonadas tienen que ir a buscar ítems que son necesarios para crearlos los sus ítems de cristal fíjense aquí solo en esa zona salen estos a ver creo que tenía uno por acá no no tengo así acá esto estos cristal pic o sea necesito este ítem para crear el ítem de cristal voy a tomar agua porque me estoy quedando sin ahí está tomamos agua ahí está muy bien necesitan esto buscar estos ítems para crearlos de ítem de cristal no porque si no no van a poder crearlo fíjense aquí que te pide a ver dónde era acá fíjense que te pide este ítem este acá este el pergamino este solo salen en estas zonas en este en estas ruinas nada más salen y como saben en dónde están esas ruinas bueno aquí a donde dice relic ahí se sacan los los ítems pueden mirar acá en el mapa que se les habilita a medida que van subiendo de leve se les habilita a todos estos dibujillos aquí fíjense que acá dice cristal relic y bueno se van ahí y van sacando sus ítems de sus ítem que le pide para hacer los ítems de cristal no y bueno van a matar estos esqueletos por acá matan a todos estos bueno estos enemigos están muy bajos de level por eso es que los mato fácil pero por ahí viene más difícil que te matan de 23 hostias que matan de un de 3 hostias nada más te pueden matar estos enemigos si son de nivel alto no estos son de nivel bajo a ver acá le voy a mostrar cliquense el ítem bueno ahora no me salió el ítem pero tendría que haber salido capaz que como ya lo tengo no me salen estos ítems me dio bueno esto no sabía pero ahí tienen que venir acá para sacar estos ítems como yo ya lo lo tenía por eso no me dio este ítem te da acá crystal peak bueno en ahí pueden venir a buscar estos ítems cuando ven estas ruinas abandonadas tienen que ir a buscar ahí los ítems que es muy importante para crear sus ítems de cristales y bueno a ver vamos a ir a desbloquear por aquí esta zona por aquí a ver dónde está bueno vamos a ir hasta donde nos hasta dónde está el lugar ese desde bloqueo del tema para ver si podemos ir rápidamente bueno pueden ir mientras están en estas zonas nuevas y ítems que solamente están en estas zonas no o sea yo estoy queriendo conseguir unos ítems para crear un caballo de fuego que todavía no puedo hacerlo estoy queriendo hacer un caballo de fuego pero no necesito ítems para crearlo que todavía no he encontrado los ítems que me pide todavía no los he encontrado creo que salen por acá me parece a ver dónde era para hacer al caballo de fuego creo que salen en esta zona por acá acá tengo que ir a recorrer este lugar aquí para buscar unos ítems que necesito para crear un caballo de fuego pero no pero bueno eso después tengo que buscar ahí para ir a crearlo ese caballo de fuego y pues ahí avanzando no en el juego pero este que tengo yo ahora está bastante bien no es bastante puede juntar muchos ítems no el animal hizo este que tengo está bastante bueno a ver si llegamos por aquí donde está tiene que ser una torre ahí está aquí en ese lugar ahí pueden tienen que ir a desbloquear el mapa hay una órbita hay un que pueden desbloquear el mapa y a ver si llego estoy cerquita a ver a ver a ver a ver ahí está le dan aquí en activate y automáticamente ahí está automáticamente se desbloquea el lugar bueno no se desbloquea mucho mapa porque tengo que ir a este otro aquí de la derecha y este otro me falta ahí arriba como ven el mapa pues es grandísimo como les dije en el anterior vídeo bueno fíjense que aquí hay dos lugares para ir a buscar los ítems de cristal a ver qué hay vamos a ir al de la izquierda primero a ver cómo podemos ir bueno se ve que está muy alto para ir a ver si voy por aquí aunque puedo ir escalando no a ver si me saco éste si voy a ir escalando por aquí arriba a ver qué hay por aquí no hay nada parece ser no vamos a seguir subiendo por acá ajá ese pueden capturarlo si quieren al ese ojo que no no parece ser muy bueno aunque quedamos bueno ahí hay otro cofre que luego lo agarro porque va a tardar mucho ahora a ver vamos a ir por aquí a ver dónde era no está más allá de aquel lado creo que está por estas zonas ahí vamos a ir derecho por aquí a ver si encontramos en las ruinas si me tiro aquí primero voy a comer un poco de carne porque me estoy quedando sin vida otra vez a ver solamente me queda una vaya estos ítems necesito los hot chili necesito juntar más de estos que me piden pero es difícil conseguir estos ítems acá a ver si no tengo a vaya no traje comida para bueno voy a tener que matar algunas ovejillas para porque me estoy quedando sin alimento no vamos a matar estas ovejitas bueno bien ahí mate unas cuantas ovejitas a ver vamos a cocinarlas a ver esta fogata tienen que tener por las dudas que pasen estas cosas que se quedan sin ítems y después no tienen para para cocinar no la carne a necesito estar en un lugar seguro voy a tener que ir en donde estaba hoy a ver no voy a tener que ir en otro lugar porque no me deja usarla aquí la fogata a ver aquí tampoco acá no me deja no tampoco ahí está a ver ahí ahora no me deja hasta ese maldito bicho vamos a matar a este gilipollas ahí está muérete a ver ahora si me deja usar ahí está a ver a ver a ver pues no me deja usarla que raro voy a tener que bajar nomás a ver a ver aquí si me deja estoy cerca del tampoco no me deja bueno vamos a bajar más todavía a ver a ver si ahora me deja el maldito a ver aquí pues que raro no me deja usar acá tampoco bien acá en esta zona me deja crear creo que estoy cerca de una casa aquí por eso me deja crear es la fogata y vamos a cocinar un poco de carne no sé por qué me quedé me olvidé de traer alimento no cuando fui a estas zonas nuevas pues tienen que llevar alimento no porque si no les pasa estas cosas se quedan sin alimento y pues pueden llegar a morir no y después se van a quedar sus ítems aquí no van a poder recuperarlo pero bueno ahí conseguí un poco de comida ahí está le cocinamos un poquito a ver a ver cocinamos este pollo que es bastante bueno fácil de hacer ahora sí le damos en recalc ahí ya tenemos un poco de comida a ver dónde está vamos a comer este ahí más o menos ahí está tomamos un poco de agua y listo ahí está ahora sí como nuevo bueno vamos a ir ahora a buscar el ítem es que en esa zona parece ser que hace menos temperatura y como el personaje se empieza a tener frío sería no y le empieza a bajar mucho a la vida por eso es que es más difícil ir a esas zonas de donde está congelada no los lugares congelados es más difícil ahí esas zonas pero bueno vamos a ir a revisar igual a ver qué nos encontramos por esos lados a ver era por aquí no si era por aquí vamos a ir por ahí arriba seguimos subiendo a ver ahora sí ahí está bueno estos árboles tienen que ir juntando muchísimos porque después le pide para duradizar su casa le pide mucha madera para duradizar la casa arena también le piden y un poco roca también le piden de éstas estas rocas aquí tienen que ir juntando éstas de color negro no éstas les pide éstas pero éstas salen en cualquier de esas en cualquier de esas rocas de sea dorada o de plata cualquiera salen éstas o sea de ésta de ésta también puede salir esos ítems que le piden para duradizar el en su casa también fíjense voy a romper esta otra fíjense por aquí les pide también ahí está vean que le sale en este ítem le pide para duradizar la casa tienen que ir juntando también este ítem le pide un montón como 500 más o menos así que tienen le van a estar un buen rato juntando esos ítems le pide eso madera y arena la arena la sacan en la en la playa sería no hay por todas partes a ver si podemos cruzar ahí a ver a ver si cruzamos el otro lado bueno se tranca un poquito no porque el juego pide bastante requisitos tengo 3 giga de run y pues se me tranca un poco el juego a ver estaba por esta zona así ahí arriba a la derecha a ver si podemos subir con esta gallina esta gallina gigante creo que estaba por acá no a ver ahí arriba parece ser que está si ahí está el lugar es necesario para ir a ver que me sale ahí que nunca he ido estoy yendo a buscar estos ítems no como ya llegó al level y esto que coño es noter y seminer y esto que es a ver vamos a romperlo a ver si sale de aquí este ítem nunca lo he visto a ver a ver si lo vamos a cercar ahí está bueno esto va a tardar un rato no en romperse bueno se nos rompió el pico ahí como pueden observar para reparar sólo le apretan le dan clic ahí en el pico y pues le pide fíjense 6 órbitas y 7 de y 6 y 7 de cristal dorado no ahí le dan en fix y reparar y automáticamente se repara el ítem fíjense cómo hace el personaje o sea tiene frío fíjense y ahí eso les baja mucha vida y como pueden observar dice un grado acá arriba están los grados aquí ahí dice los grados y cuando hace un grado empieza a ser así el personal y te empieza a bajar mucho la vida acá esta vida acá del medio te empieza a bajar mucho así que no es recomendable no andar por estos lados a ver si podemos romper de una buena vez esto ahí está a ver qué coño era esto que nunca he visto ajá y estos cristales a esto te pide más a ver cómo es north en ice por 4 bueno ahí está el ítem este creo que te pide para para hacer unos ítems acá si no me equivoco pero no sé cuál era que no me acuerdo ahora a ver si era uno de estos no no me acuerdo cuál era que te pedía acá en armas me parece será alguno de estos así este creo que te pide este no me parece no sé dice corpus me parece que es ese no es ahora vamos a comer un poco de comida y me estoy quedando sin vida vamos a comer el pollo este que va tan de bueno ajá ahí está bueno vamos a ir a juntar el ítem que está por aquí a ver qué nos da dónde está acá vamos a sacarle el perrillo ajá matamos a todos estos esqueletos hay muchos acá ajá ahí está muy bien ahí está casi lo matamos a todos tienen que ir moviéndose acá no porque le van a quitar mucha vida de golpe si se queda quieto se van a morir se van a morir muy rápido ahí está no se muere más estos malditos maldita sea se me rompió el arma lo reparamos rápidamente ahora sí ahí está al fin matamos a todos está bastante difícil esto no esto me dan tres bueno ahí está eso ya tengo de sobras esas órbitas a ver qué me sale aquí bien ahí ya casi está roto esto a ver a ver qué ítem me da aquí a un hacha este ya tengo no este ya tengo a te da parte repetida también bueno pues ahí está nos dio un hacha ese el hacha ese sale en otro lugar me estoy quedando sin vida a ver vamos a darle bueno estos lugares fíjense que no en estos lugares frío no le recomiendo que estén porque tienen le gasta mucho ítem para quedarse aquí tienen que ir a otra zona donde haya más donde haga más calor sería no en otra zona que no sea ésta de frío no y bueno para ver cómo puedo salir a pueden ir a su hogar automáticamente usando este ítem aquí fíjense este gear stone le dan el uso y automáticamente se dirige hacia el lugar en donde dejaron su casa sería fíjense ahí cuando carga esa barra verde automáticamente se va a la azul se pueden ir a a su hogar no ahí está fíjense que automáticamente me he movido a este lugar y está fíjense que estaba en esa punta aquí y me fui a este otro lado con el ítem se pueden volver automáticamente a su hogar no a ver esto creo que está activado este escudo vamos a activar ahí está acá dice un grado dejar esto le estaba hablando yo anteriormente fíjese que le pide 300 de arena 300 madera cuánto 700 madera te pide para completar esto bueno esto tienen que unir a gente que yo obviamente que no estoy jugando solo a este juego porque no sé si lo voy a seguir jugando todo la mente me está entreteniendo los hacer y de esas cosas lo único que me entretiene del juego y desbloquear el mapa no y fíjense que te pide aquí 500 piedras también en mil piedras vaya te pide bastante este estas no sé si voy a hacer eso porque pide un montón y bueno a ir al ubicarizar este su casa se hace más grande fíjense que ahora está más grande mi casa fíjense hay más espacio ahora fíjense cómo quedó más o menos y bueno después tienen que ir construyendo le van poniendo estos ítems aquí a medida que van juntando ítems de madera todo tienen que ir juntando muchísimo porque le va a servir después y bueno ahí pues más o menos está mi casa ahí a ver este este ítem tienen que ir haciéndolo también que pueden dejar sus ítems pide este dice de 60 de 60 o sea que entra mucho más ítems aquí fíjense que esta hacha ya la tenía me dio otra más bueno vamos a guardarla ahí y bueno ahí está más o menos lo que fui haciendo estos días acá en el juego lo que me entretene es crear las armas esas me está entreteniendo bastante fíjense la armadura y está muy buena la armadura y ahora quiero crear un caballo de fuego y las las armas de cristales y pues creo que ya al hacer eso ya no sé si voy a seguir jugando fíjense las armas estas de cristales la quiero crear que se ven bastante buenas y las armaduras no sé a dónde estarán a ver dónde están las armaduras que te pide a tengo que ir a buscar los ítems necesito estos ítems también esta armadura de cristal me está gustando no y pues ahí estoy rejuntando mientras los cristales y bueno para hacer este cristal rojo acá necesitan esta máquina que está aquí que todavía no tengo tengo que juntar estos ítems este fire en chain stone creo que tenía unos 20 de esos cristales me parece a ver cuántos cristales de esos 10 12 ah bueno necesito 20 era que te pedía me parece a ver cuánto era que te pedía 30 te pide bueno ese ítem voy a ir a buscar acá en esta zona que me salían acá en esta zona me salen esos ítems bastante seguido pero bueno ahí tengo que ir a buscar esos ítems y qué más tendría que ser juntar madera todo eso también y bueno creo que eso ha sido todo por hoy no está bastante bien así les quería mostrar más o menos lo que fui avanzando pues esto voy a tener que juntar más animalitos porque me estoy quedando sin comida esto tengo que juntar también estos chilis tengo 12 esto limón te llena el agua bueno voy a necesitar más comida aquí pero bueno eso más o menos fui haciendo estos días ahí en el juego y en la armadura de oro las ítems me he capturado este esta gallina gigante este lobo aquí está muy bueno la verdad me gusta juntar como les digo el juego lo que tiene bueno es crear ítems no y ir buscar también los materiales como madera que dice que está muy bueno estas cosas ahí para ir haciendo y bueno ahí tienen que ir a juntar los ítems ahí están los mostritos para juntar las órbitas yo les recomiendo que vayan se creen un lugar aquí no en esta zona que acá y hay oro cerca y pues se le va a quedar más fácil hacer los ítems ahí arriba y ahora acá acá hay mucho oro y les va a ser más fácil juntar los ítems y luego se van a esta zona aquí que acá capturé a esta gallina que en la gallina gigante y al lobo están en esta zona acá está tienen que ir a juntar los ítems acá y bueno y nada era eso nada más todo el vídeo que les quería mostrar más o menos estuvo bien no los ítems esto que me hice y los pet que me he capturado y nada pues eso ha sido todo el vídeo pues pueden dejar un like si quieren y suscribirse al canal y nos vemos en algún otro próximo vídeo y chao y